Soy Marina Elistre Mamugno y me acompaña Monseñor Dario Eduardo Viganó, quien es el Prefecto para las Comunicaciones de la Santa Sede. Con él vamos a conversar sobre el mensaje del Santo Padre con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones que se celebra el próximo 28 de mayo, en donde nos invita a comunicar con mensajes que nos den protagonismo a las malas noticias y que fomenten la cultura del encuentro. Monseñor, en un mundo plagado de conflictos, ¿cómo lograr cumplir esta invitación del Santo Padre? El invito del Santo Padre no es el de contar un mundo que no existe, un mundo ingenuo. El mundo es hecho de bienes, de malos, de luzes, de hombres, pero se puede también contar el momento del conflicto, el momento negativo de los desastres atmosferales, etc., aprendiendo de los espirituales de orizontos de esperanza. Y luego se puede contar el bien que se hace en esas ocasiones. En un conflicto hay siempre la presencia de personas que ayudan, que acolgan, que se hacen cerca. Dar mucho espacio al racconto del bien que existe también en situaciones de malo. Esto es lo que nos pregunta el Papa. También quiero aprovechar su presencia porque en días pasados ayudaba a entender esa manera de comunicar del Papa Francisco. Una manera de comunicar llena de cercanía, de simpatía, pero en algunas ocasiones también con algunos silencios. Silencios que han originado algunas polarizaciones. ¿Cómo puede explicar este estilo comunicativo del Papa? Bueno, digamos que el Papa es leto en una polarización. Cómo hay quien es muy entusiasta del Papa porque dice que es un Papa que cambia la dottrina y hay quien dice que no, no cambia nada, es solo un modo de comunicación que cambia. Entonces, la polarización entre la forma y el contenido. Yo creo que debería superar esta polarización, esta dialetica y pensar a un Papa que sabe raccontar los eventos de la fe de cristiana teniendo insieme, de un lado, el dato tradizionario, pienso ad ejemplo a la modalidad fortemente tradicional de los encuentros, que hay una ritualidad, pero inseriendo en esta ritualidad tradicional también algo de inaspetado. Pensamos ad esempio anche ai grandi discorsi del Papa, que son discorsi preparati, raffinati. Lui riesce sempre a personalizzare con una battuta, un inciso. Perché? Perché è un uomo che percepisce la relazione come una relazione spontanea, di vicinanza, di prossimità. Quindi lui non è semplicemente il lettore di un discorso, ma è colui che mentre dice qualche cosa lo sta dicendo a te personalmente, perché con te personalmente vuole creare una relazione. Ya para cerrar, ¿cómo lograr esas buenas nuevas con este mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones? Beh, yo creo que ci si possa mettere insieme per iniziare a raccontare il mondo di bene, che è davvero un grande mondo, che è fatto di, non di eroi, ma di uomini e di donne semplici, normali, di ragazzi e di ragazze. Penso al mondo del volontariato, la vicinanza, la generosità, la prossimità, all'entusiasmo dei giovani, al mondo che i giovani hanno di sogni, di passione. Ecco, si può iniziare a raccontare questo. Ben, e justamente esa è la invitazione del Papa Francisco, che noi come comunicatori vogliamo arrivare a queste persone semplici e che siamo un faro di luce in medio di la oscurità. Grazie mille, questo è Io influyo desde Roma.